Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar de Binance Pay. Voy a explicar qué es y cómo funciona, así que si estáis interesados, vamos con la intro y ahora lo vemos. Vamos a empezar por tanto por venirnos aquí a Binance Academy y definir qué es exactamente Binance Pay. Y podríamos decir que Binance Pay es una tecnología de pago que permite a los usuarios enviar, recibir y gastar criptomonedas sin problemas. Ofrece soluciones de pago seguras, sin contacto y sin fronteras que son perfectas para las transacciones diarias. Sus aspectos claves serían los siguientes, es decir, permite a los usuarios, como os comentaba, enviar, recibir y gastar criptomonedas de forma sencilla y en transacciones cotidianas de una manera segura, sin contacto y sin fronteras. Soporta más de 80 criptomonedas entre las que se incluyen a Bitcoin, Ethereum y por supuesto Stablecoin. En cuanto a su funcionamiento, es muy sencillo de utilizar y de configurar. Con él, los usuarios pueden generar códigos QR o enlaces de pago para solicitar pagos en criptomonedas. Mientras que los destinatarios pueden escanear estos códigos QR o usar enlaces proporcionados para realizar pagos. Este proceso elimina la necesidad de utilizar métodos de pago tradicionales, como tarjetas de crédito, transferencias bancarias. Lo que hace que las transacciones sean más rápidas, seguras y rentables. Asimismo, para configurar Binance Pay, es necesario pasar un KYC, es decir, es necesario verificar nuestros datos de identidad. Y por supuesto y evidentemente necesitas tener una cuenta de Binance, así que si todavía no has creado la tuya, te dejo un enlace en la descripción. De esa forma también me estarás ayudando a seguir generando contenido de calidad y que te pueda ayudar en tu día a día sobre criptomonedas. Y si tienes dudas sobre cómo utilizar Binance, es muy sencillo. Aquí tienes un tutorial completo que te está saliendo ahora mismo en la parte superior. Y asimismo te recomiendo que vengas a mi canal y te veas por completo esta lista de producción, en la cual voy añadiendo nuevos tutoriales sobre las diferentes funciones de las que consta Binance. Para poder acceder a la sección de Binance Pay desde nuestro ordenador es muy sencillo. Simplemente nos venimos aquí a donde pone más y a continuación pulsamos sobre Pay. A continuación veremos una pantalla que puede ser seguramente muy parecida a esta. Aquí tenemos pues las diferentes opciones. Podemos enviar, podemos recibir. Asimismo también nos aparecen las criptomonedas para tu día a día. Nos podemos convertir en comerciantes, podemos enviar efectivo. También tenemos los sobre rojos que básicamente son una especie como de sobre sorpresa en los cuales nos van a dar unos tokens. Y asimismo podemos enviar a varias personas. Finalmente también podemos acceder aquí a la sección de ajustes, en la cual podemos establecer una orden de prioridad de pagos, el pin de Binance Pay, que esto lo vamos a tener que establecer al principio. Es básicamente una medida de seguridad y después también tenemos aquí la configuración de recepción. Desde el teléfono móvil también es muy sencillo de encontrar. Simplemente nos venimos a nuestra aplicación de Binance, nos venimos aquí a la sección de inicio y pulsamos sobre la parte superior en este iconito. Y aquí ya lo tenemos. Podemos acceder a la sección de recomendado, pulsamos sobre Pay y ya vamos a poder acceder a ello. Tenemos las mismas funciones, como estáis viendo, nos aparece aquí la opción de enviar, recibir, sobre rojo, enviar efectivo, recarga móvil y convertir. Asimismo también tenemos el tema de los sobre rojos y nos aparecen las últimas transacciones que hemos llevado a cabo. Vamos por tanto a explicar cómo enviar y cómo recibir nosotros criptomonedas a través de esta función. Para enviar simplemente pulsamos sobre este icono de aquí y tenemos que introducir el usuario, el nombre de usuario, de ID de Binance o de correo electrónico, número de teléfono al cual le queremos enviar estas criptomonedas. Simplemente lo tenemos que escribir aquí y una vez que lo hayamos escrito, pulsamos sobre continuar. Por ejemplo, si yo se lo quiero enviar a un ID de Binance, simplemente lo selecciono aquí y ahora lo escribo. Una vez que ya lo tenga, simplemente pulso sobre continuar. Ahora debo introducir la criptomoneda que yo le quiero enviar, que como podéis ver, pues aparecen un montón de ellas. Si quisiera, por ejemplo, enviarle una stablecoin, puedo escribir USDC. Y ahora introduzco la cantidad que le quiero enviar. En este caso serían 10 dólares, puedo añadir una nota, pulso sobre continuar y ya después finalizo la transacción. Si lo que quiero es recibir, vuelvo otra vez al menú, pulso aquí sobre recibir y ahora puedo compartir mi código QR. Lo puedo hacer directamente desde aquí. Puedo establecer la divisa y el importe que quiero recibir. Si, por ejemplo, quiero recibir BNB, simplemente lo escribo. Aquí introduzco el importe. También puedo introducir una indicación. Y una vez que ya lo tenga, simplemente lo guardo. De esta forma, cada vez que yo comparta este código QR, va a ser para que alguien me pague 0,1 BNB. Asimismo, pues también tengo otras opciones. Puedo guardar este código QR para posteriores ocasiones. También puedo crear un enlace de pago, que básicamente sería otra vez lo mismo. Simplemente seleccionar la criptomoneda dentro de la lista de las que están disponibles. El importe que yo quiero que me envíen. Una nota y después pulso aquí sobre compartir enlace. Automáticamente me va a generar un enlace y lo puedo enviar a Telegram, WhatsApp o cualquier otra aplicación de mi teléfono móvil. En cuanto a las ventajas que como usuarios individuales tenemos al utilizar Binance Pay. Una de ellas sería la comodidad, ya que nos permite enviar, recibir y gastar fácilmente criptomonedas para transacciones y pagos cotidianos. Eliminando la necesidad de los métodos de pago tradicionales. Después también está la rentabilidad, ya que para la mayor parte de transacciones de Binance Pay no vamos a tener ningún tipo de comisión. Hay mucha gente normalmente que suele sacar vídeos en los cuales dice que son todas gratuitas. Realmente no serían todas, pero sí que la gran mayoría de ellas son gratuitas. Y esto lo convierte en una solución rentable para los pagos peer-to-peer, es decir, para los pagos entre personas. Los usuarios activos con un mayor volumen de transacciones podrían tener que pagar comisiones después de alcanzar su un plan mensual. Es decir, si nosotros alcanzamos cierta cantidad puede ser que tengamos que pagar. En esos casos las comisiones se mostrarán claramente a los usuarios antes de que se confirme el pago. Y después también estaría lo que antes hablamos, es decir, el tema de que no existe ningún tipo de fronteras, podemos enviarlo a cualquier lugar. Y asimismo el tema de la seguridad, aquí estaría la seguridad que nos proporciona Binance. También me parece bastante interesante que sepáis que ya hay ciertos comerciantes que admiten como método de pago a Binance Pay. Y concretamente si nos venimos a esta página de aquí podemos ver algunos de ellos. Tenemos la verdad que comerciantes de todo tipo, desde temas de vuelos, otros relacionados con criptomonedas, cosmética, etcétera, etcétera. Y creo que ya no me queda nada más así por explicaros, simplemente indicaros que cada vez que hagáis una transacción os lo van a notificar. Cada vez que recibáis dinero también os lo van a notificar, tanto al teléfono móvil como al correo electrónico. Y por supuesto vais a tener que autenticaros para poder enviar dinero. Nada más, hasta aquí este vídeo que espero que os haya gustado, si es así pues ya sabéis, darle me gusta, suscribiros al canal, compartirlo, activar las notificaciones, unirnos al chat de Telegram, seguirme en Twitter y nos vemos en siguientes vídeos. A continuación os dejo también un par de vídeos muy interesantes. Hasta luego. Chau. Chau.